El día de hoy corresponde al coloquio de teatro de este V Congreso Internacional de Estudios Clásicos en México. Como ustedes han visto el programa o los que ya son amigos asiduos a este congreso, recordarán que este congreso se ha venido organizando a través de coloquios y este día pues corresponde justamente a los trabajos de teatro, aunque en otras mesas hay también trabajos de este tema. Para mí es un enorme gusto, un enorme placer contar con la presencia de la doctora Carmen Morenilla Talens, que es catedrática de griego de la Universidad de Valencia y que es una de las especialistas sobre teatro clásico griego específicamente, pero también ha hecho trabajos sobre teatro latino y es una de las autoridades, decía, sobre esta materia a nivel mundial. Ella ha dirigido, ha colaborado con proyectos en su universidad, en colaboración con otras universidades, la de Foyal, algunas de Portugal, muchas de la misma España y también con la nuestra, con la Universidad Nacional Autónoma de México, en la que particularmente hemos colaborado en dos de sus proyectos. Bueno, perdón, corrijo en tres, porque uno de los productos de los que yo creo que Carmen debe estar muy orgullosa es de la formación de jóvenes a los cuales, pues, a últimos tiempos ha estado cediendo la estafeta de este grupo de investigación teatral que se ha desarrollado en Valencia particularmente y en estrecha colaboración con la Universidad de Foyal. Entonces, estos jóvenes ahora están ya tomando la estafeta con una revista que se ha posicionado inmediatamente como una de las mejores en el área de filología y en particular sobre estudios de teatro. Estos jóvenes tienen ya su congreso anual también, como venía sucediendo, corrígeme cuántos fueron, 20 años, año con año, y publicando esas memorias voluminosas en libros que tendrán una extensión media, no sé si de 900 páginas, tal, 600, en fin, lo cual implica, pues, un trabajo muy, muy arduo de un grupo de colegas de las universidades europeas, sobre todo, y que desde 2006, 2008, si no mal recuerdo, hemos estado colaborando en estos proyectos. La doctora Morenilla es autora de numerosos trabajos de investigación sobre estos temas de teatro, no diré pues ninguno en particular, ustedes tienen ahí su reseña y pueden consultar cuánto trabajo ha llevado a cabo sobre estos temas, pero recalco nuevamente lo de los jóvenes. El estar llevando, pues, a estos jóvenes investigadores hacia estos terrenos, formándolos, en fin, creo que para un profesor, no el investigador específicamente, sino el profesor, lo que es ser maestro, yo creo que no hay mejor herencia que ese formar a quienes luego se les va dejando esta feta. No le quito más el tiempo a la doctora Morenilla para que nos haga la presentación de su trabajo. Muchas gracias, Carmen, por estar aquí con nosotros. Muchas gracias. Bueno, quizá la mejor cualidad que yo tenga sea la de saber rodearme de personas excelentes, como, por ejemplo, mi querido amigo David García, que forma parte de nuestro grupo de investigación desde hace años y otros, otras compañeras y amigas que aquí estoy viendo. Quisiera, antes de empezar con la ponencia en sí misma, dar las gracias a los organizadores por haber contado conmigo para poder estar aquí un año más. Y quiero también transmitir el afecto de mi colega y esposo, que por razones especiales no puede estar aquí, a pesar de que ha colaborado también en otras ocasiones con el Instituto. Bueno, dicho esto, vamos ya a entrar en el trabajo. De lo que voy a hablarles va a ser, bueno, tienen unas fotocopias para poder seguir. Yo les daré la traducción, pero para que puedan seguir el texto, porque hablaremos algo del texto. Quiero hablar de un tipo de procedimientos, de unos procedimientos iterativos, que van más allá de la estructura estrófica, y que hace 31 años los expuse en la Universidad de Trier, en Alemania, en aquel caso focalizando la atención en Aristófanes. 31 años. Se trata de un tipo de procedimientos que Toporov había estudiado poco antes, en algunas literaturas indo-europeas, de otras lenguas indo-europeas, y que demostraba que formaban parte de los primeros textos religiosos, y que se iban manteniendo posteriormente en el resto de textos. Y en aquel momento yo lo rastreaba en Aristófanes, pero ¿en qué textos? En coros paratrágicos o con imitación, con parodia de textos religiosos. De manera que, aunque ahora estudies Kilo, no está tan lejano de aquello que hace 31 años estudié. Bueno, para poner de manifiesto con claridad la importancia de la reiteración en los diversos niveles, como un procedimiento expresivo, y en no pocas ocasiones impresivo, hemos elegido una de las primeras tragedias conservadas, los siete contrativas, porque en ella encontramos pasajes corales en los que el autor conscientemente ha transgredido la responsión estrófica y otros en los que, en cambio, hace confluir diferentes tipos de reiteraciones altamente expresivas. Todo ello puesto al servicio de una comprensión más compleja y más amplia de la obra. La vivencia terrible de este coro compuesto de mujeres tebanas, lo que experimenta y sus reacciones ante las acciones en las que se ve inmerso, nos sitúan ante una tragedia en la que el coro actúa realmente como un personaje que muestra la genuina condición humana en toda su plenitud. Tal vez sea una innovación de Kilo el haber introducido un coro de mujeres y, además, en una situación de asedio, un asedio que, según todos los indicios y las informaciones, son una amenaza con convertirse en una toma por asalto de la ciudad, con todo lo que eso significa. La salida a escena de este coro, precisamente por la ruptura de la estructura estrófica esperada, ha sido objeto de múltiples estudios, entre ellos muchos que realizan variadas propuestas de modificación del texto en un intento de restablecer la estructura esperada por los investigadores. Frente a estos últimos, nosotros no apoyamos las propuestas de enmendarle el texto a esquilo, puesto que creemos que precisamente esa ruptura de la estructura esperada en esa parte de la tragedia es un procedimiento expresivo de gran efecto. Es decir, se trata de un aprosdoceto buscado por el autor en una tragedia que es representada ante un público del que cabe esperar que no permanezca indiferente ante lo que se vive en escena. Que sin duda le trae a la memoria los acontecimientos vividos por ellos en el 480 y 79. Las reacciones de las jóvenes que forman el coro en los sucesivos momentos de la trama debieron influir en el favor que el público le dispensó a la obra. Todo lo contrario de lo que le sucedió a Frínico con su toma de Mileto, representada en las Dionisías del 493, poco después de la toma y destrucción de Mileto. Antes del arcontado de Temístocles, que muy probablemente no hubiera aceptado que se concediera un coro a una tragedia derrotista. Son numerosos los estudios sobre el apárodos de las tragedias, puesto que con frecuencia en ese primer canto de la obra, a la vez que se presenta la situación desde una perspectiva diferente a la que pudieran haber mostrado los personajes del prólogo, cuando lo hay, se anticipan los hilos fundamentales que se van a ir desarrollando en la obra. Por esa razón, suele percibirse en ella una especial intensidad lograda mediante diferentes procedimientos, entre otros los que vamos a comentar. Solo a modo de ejemplo, quisiéramos mencionar otra tragedia de Esquilo, cuya párrodos también ha sido motivo de múltiples estudios, y en la que también se ha intentado modificar el texto transmitido y recientemente estudiada por David García, los persas. Para el estudio del apárodos de persas se han dedicado a autores como García, Irigoyn, Asael, Amamé o Didonato. Han puesto de manifiesto la compleja estructura métrica y conceptual, la acumulación de procedimientos, como los que aquí nos interesan, el modo en que se proyecta al resto de la obra, mediante esos procedimientos que van creando una red de conceptos y emociones, y que también han defendido el mantenimiento de versos que habían sido atetizados o desplazados por otros autores. Y lo hacen argumentando precisamente que la ambigüedad, las rupturas o anticipaciones que con ellos se crean, dotan al texto de una especial riqueza e intensidad. La párrodos de siete se produce tras una escena de gran intensidad emocional y de un gran dramatismo. Al monólogo inicial de Teocles sigue la escena en la que el mensajero le informa de los preparativos de los siete caudillos argivos, empezando por la descripción del terrible juramento nocturno con sangre, impropio del ámbito griego. Es el primer pasaje que tienen en las fotocopias. La traducción que voy a hacer no es bonita, es literal, no es bonita. Pues siete varones, impetuosos caudillos, degollando un toro sobre negro escudo y tocando con sus manos la sangre del toro, por ares, eño y terror amante de la sangre, juraron o tras causar la destrucción a nuestra patria, dejar vacía la ciudad de los cadmeos a la fuerza o muriendo, regar esta tierra con su sangre. El juramento con sangre es ajeno al ámbito cultural griego. Los testimonios que tenemos de él presentan a griegos mezclados con bárbaros. Con él, Esquilo distancia a los atacantes de la comunidad cívico-religiosa que es la polis, a la vez que acentúa la gravedad del peligro que la amenaza. Además, la sangre remite a las divinidades del viejo orden que Esquilo en la Orestiada opondrá primero a las de la nueva unidad cívico-religiosa, esto es, Apolo y Atenea, para al final acabar integrándolas bajo su aspecto positivo en el nuevo orden. Algunas reiteraciones de términos cargados de significado ayudan a comprender mejor esa descripción de la que se han hecho eco en la antigüedad numerosos textos. El primer formante del Japas Tauras Faguntes es reiterado en Tauréyu Fonu, insistiendo en el animal certificado que no es el habitual, el habitual es el buey, pero además su muerte es también puesta en relación con la de los atacantes. Fijémonos en los versos 44 y 48. Ese es el término que pone final verso Fonu, Fono, y ambos se ven reforzados por la eliteración en fi inicial de Filai Maton Fobon y Firasei Fono. Obsérvese el final de los versos 44, 45 y 48. Fonu, Fobon, Fono. Súmase a ello además los términos altamente poéticos Zurión, Lojaguetai, Melándetonsacos, Filai Maton y el uso de la Paxei que procede del léxico médico y aquí hace referencia a la guerra total, a la guerra de exterminio. En la invocación tripartita Are, Denio, Caifila y Matofobon de tres divinidades equiparables nos aparece por primera vez Ares al que se hace referencia constante en la tragedia y que en los versos prácticamente finales en el treno final de la obra se presentará como el árbitro el que ha partido la herencia paterna. Cuando se queda solo Eteocles ante un público que ya sabe de la ferocidad y el encono de los atacantes pronuncia una plegaria a los dioses a los que ruega la salvación de la ciudad súplica en la que se deja se deja ver con una claridad no siempre bien percibida que Eteocles es consciente de que se enfrenta a la maldición paterna y con ella el destino que pesa sobre el linaje de Laio. Miremos el siguiente pasaje O Zeus y tierra y dioses protectores de la ciudad y maldición erinis de un padre muy poderosa no me arranquéis si la ciudad de raíz toda destruida tomada por el enemigo una ciudad que vierte el habla de la hélade y sus casas con hogar una tierra libre y la ciudad de cadmo a yugos esclavos no permitáis someter jamás. El verso 70 es muy significativo y vemos ese Arate erinis patros gemegas cenes y maldición erinis de un padre muy poderosa que nos demuestra que él es consciente que detrás de todo está la maldición de su padre. Pero además también se ha insistido en que Teocles no nombra a Tebas ni a los tebanos sino que habla de cadmo habla de cadmos cadmeion cadmogenes aquí en el verso 74 tenemos cadmo polin sin duda en un intento de situar la acción en un tiempo mítico enlazando con la historia legendaria de Tebas. Vemos también aquí una invocación tripartita a la que seguirá en el segundo verso de modo sorpresivo esa referencia a la maldición invocación en la que sigue desarrollando el tema de la madre tierra que ya notó en sus palabras primeras con el que insiste en la autoctonía y en una comunidad en la que no son necesarias las mujeres en la que hay una estrecha relación entre los hombres vemos también varios términos poéticos altamente poéticos polisujoi megascenes primnocen panolethron dialoton que solo aparece otra vez más y en Eurípides obsérvese la literación en pi inicial del verso 71 una cursiva fónica que está subrayando lo que teme y mírese también la contraposición eleucerandeigente y sigoisi dulioisi ocupando el mismo espacio métrico en ese momento pronunciada esa invocación entra en escena el aterrorizado coro de mujeres estebanas la opinión general es que el coro está formado por jóvenes doncellas como se dice en la párados que en dos ocasiones se nombra las parcenos también en otros pasajes se habla de las parcenos por ejemplo en las primeras palabras del mensajero tras el segundo estáximo en la escena en la que les anuncia que el resultado de la contienda a pesar de lo cual algún investigador afirma que está formado por mujeres de edad y posición diversa veremos que no está del todo falto de razón el hecho de que el coro esté formado por mujeres es tan estrecha relación con el modo en que entran en escena si algo les caracteriza en esta primera intervención es el miedo cerval el pavor que sienten ante la toma de la ciudad que consideran inminente y las consecuencias para ellas de esa toma temor que puede mostrarse mejor en un coro de mujeres en las que se considera natural incluso esperable excesos que a los ojos de los espectadores de la época serían impensables en varones muy acertada nos parece la opinión de Calam quien la pone en relación con un parteño de Píndaro y con la parodos de Fenicias de Eurípides se trata de tres cantos corales interpretados por muchachas que en el canto definen su relación cultural y tienen a Tebas como lugar ficcional en cuyo presente se desarrolla la acción que canta de esa relación y del estudio de los pasajes extrae Calam interesantes consecuencias sobre la función de este coro y sobre las evocaciones que con sus palabras debió provocar en un público en una secuencia dramática que no es en sentido estricto un rito pero que inserta elementos rituales en la acción dramática por esa misma razón por el enorme terror que sienten hacen su entrada cantando en ritmo dogmíaco lo que casa perfectamente con su estado emocional y con los movimientos que ejecutan en escena las Tebanas presas del pánico corren de un lado a otro expresando con reiteración obsesiva lo que para ellas es ya un hecho la toma de la ciudad y los consiguientes efectos de dicha toma sobre ellas el pánico es tal que no han podido permanecer en sus casas sino que se han lanzado a un espacio público y en consecuencia a entrometerse en un asunto que no es propio de mujeres como les dirá Eteocles ya señalando haciendo referencia a esos movimientos del coro en escena que la causa de la falta de responsión se encuentra en que esta es una pardo más mimética por lo que sabemos Esquilo se sirvió aquí de todos los recursos a su alcance para hacer sentir a los espectadores el pánico que impelía a las muchachas así según se informa Ateneo el bailarín que empleó Esquilo muy posiblemente como Corifeo fue un tal Telestes que era un artista tan hábil que con sus danzas en los siete logró que los espectadores vieran lo que estaba ejecutando el análisis de la pardo os presenta muchos problemas en todos los órdenes La distribución misma de los versos entre una sección astrófica y una estrófica es causa de una dura controversia Unos consideran que el texto se articula en estrofas y entrístrofas a partir del verso 109 Otros por el contrario consideran que la parte estrófica no comienza hasta el 150 Con todo incluso para quienes consideran que hasta el verso 150 están desprovistos de responsión aparecen en varios lugares una cierta simetría y a partir del 109 el número de irregularidades va disminuyendo de forma paulatina de tal modo que incluso es posible reconocer una correspondencia estrófica entre algunos versos Pero eso sí a condición de admitir irregularidades métricas de una cierta importancia como el hecho de que los dogmios que presentan forma muy diversa se respondan libremente lo que no es propio de esquilo y a condición también de admitir algunas lagunas tres al menos y pasajes corruptos dos como mínimo Pues para qué nos complicamos la vida Pues dejémoslo como está no, si ya lo dijo Vilamovitz No, no vayamos a saber más que esquilo Ahí está En nuestra opinión su estructura métrica está íntimamente relacionada con el estado emocional en que se halla el coro y que el autor quiere transmitir con la mayor claridad posible a los espectadores Para entender bien la estructura de esta parodos debemos tener en cuenta que la laxitud en la responsión incluso la no responsión como hace un instante también Rosa Andújar estaba indicando con respecto a un pasaje de Eurípides es una forma de expresión de un estado emocional alterado La construcción estrófica que implica un retorno en su reiteración necesita una contención un control que las mujeres tebanas no pueden tener en ese momento A la par que disminuye el pánico del coro y se va transformando en miedo disminuyen las pretendidas irregularidades y la laxitud en la responsión El final de ese proceso de contención y dominio hay que fijarlo en el estáximo primero pero el primer paso efectivo puede verse ya en el primero de los pares estróficos de esta parodos a partir del 150 La disminución de esas irregularidades a partir del 109 proceso en el que como decíamos algunos creen ver una estructura estrófica aunque sea a costa de retorcer el texto en nuestra opinión es una manifestación de ese progresivo dominio de sí mismas que van logrando las mujeres al reunirse desde la soledad de sus casas que impelidas por el terror han abandonado y entonar súplicas a los dioses en la compañía de sus iguales En los primeros versos ha descrito el coro con imágenes muy plásticas y visuales al modo de esquilo el avance del ejército basten los versos iniciales que tienen a continuación en los que se acumulan frases cortas sin partículas que muestran mejor la angustia de las coreutas naturalmente dogmios El primero es un nanapesto pero a continuación todos son dogmios Grito terribles inmensas aflicciones Se acerca el ejército que ha abandonado el campamento Fluye numerosa esta tropa caballo ante mis puertas El polvo que se ve en el aire me convence sin voz claro y verídico mensajero El jode del verso 80 en este conjunto sin artículos ni otros demostrativos Es muy pregnante Siente muy cercano al ejército por los signos que lo delatan Destaca el freomai inicial Una forma muy poética que siempre se refiere al griterío femenino La reiteración de estratos estrato así como la insistencia en la presencia del ejército mediante el jode leos es también muy significativo Y fijémonos en el último verso Que estupendo ese anaudousafes etimos Que estupenda calificación de ese polvo que es el mensajero de lo que está sucediendo Algunos autores han querido ver una prueba en estas palabras de la existencia de una elevación en el escenario en las agitadas y convulsas palabras del coro puesto que afirma ver y oír al ejército enemigo por lo que suponen que está en alto viendo Ante todo cabe señalar que más bien el texto habla en su contra Pero además no debe olvidarse que esta es una parodos Es un canto entonado en un estado anímico de una extrema tensión y profunda emotividad en la que las jóvenes tebanas están expresando sus mayores miedos Al principio de modo incontenible por lo que no debe ser tomado al pie de la letra aquello que dicen como si estuvieran describiendo lo que están viendo sino más bien lo que el miedo les hace percibir a través de los sonidos que hasta ellas llegan y de la polvareda que el ejército atacante levanta en su avance Tras esa descripción las coreutas se precipitan como suplicantes a los pies de las estatuas de los dioses mezclando peticiones de ayuda con vívidas descripciones de la causa del temor que en acumulación van dirigiendo a todos los dioses por separado y en conjunto para llegar a los dos pares estróficos en los que ya en clara responsión reiteran peticiones e imágenes veamos únicamente 150 y siguientes en responsión con el 159 y siguiente insisto que de nuevo el ritmo mayoritario es el dogmio lo que es muy significativo porque no es normal tantos dogmios todos juntos en una tragedia y en un mismo canto bueno tenemos por en medio un adonio y un llambo ya sabemos que son formas métricas que combinan muy bien con el dogmio estrépito de carros en torno a la ciudad escucho soberana era retumbaron los resortes de los ejes cargados arte mis amada agitado por las lanzas el aire enloquece que sufre esta mi ciudad que le va a suceder a que final aún la conduce la divinidad lanzada desde lejos lluvia de piedras alcanza las almenas Apolo amado estruendo en las puertas de escudos guarnecidos de bronce retoño de Zeus de donde un final sin tacha que ponga fin a la contienda en esta batalla y tú dichosa soberana unca ante la ciudad la sede de siete puertas preserva observamos una acumulación de términos poéticos con reminiscencias homéricas tendríamos que nombrarlos prácticamente todos de manera que me los evito pero además veamos el asíndeton el fortísimo asíndeton las oraciones sin forma verbal son simples enunciados y la acumulación de términos del mismo campo semántico o tubonella con conavos que hacen referencia a los distintos sonidos tras las interjecciones de dolor el coro en la estrofa se refiere a los atacantes evocando a través del sonido el avance de los carros de guerra y en la antístrofa cuyo tono pasivo contrasta con el activo de la estrofa a los defensores en este par estrófico tras la invocación a Hera en responsión con la invocación a Apolo vuelve el coro a evocar los sonidos que oye y los que el miedo le hace oír estruendo de carros frente a escudos en las puertas agresión frente a defensa la pregunta que planteo en los últimos versos en la estrofa 156 y siguiente tipo olisami que sufre esta mi ciudad que le va a suceder a que final aún la conduce la divinidad encuentra la deseada respuesta en la antístrofa con implicación expresa de la divinidad protectora de Tebas y en cuyo verso final observamos un epíteto tradicional de Tebas Heptápilon con una aliteración inicial muy expresiva tú dichosa soberana unca ante la ciudad la sede de siete puertas preserva fijémonos en la épsilon pero a que telos se refiere el coro la redundancia que se observa en el cranton del compuesto polimocranton cranton telos demuestra ese interés fijémonos que es un compuesto muy esquileo esquilo tiene cinco compuestos con esta misma forma el coro aún no tiene claro a que se enfrenta Tebas aún no es consciente de lo que Teocle sabe bien que se enfrenta a las maldiciones del padre y en última instancia el cumplimiento de las consecuencias para Teba de la violación del ayo pero en su interior palpita un sentimiento impreciso que irá tomando forma a la par que avance la acción con las invocaciones Pai Dios y Anasa Honka cargadas de ambigüedad transmite el coro el desasosiego y sobre todo la incertidumbre que le domina con la primera puede estar invocando a Dike pero también Atenea a la que puede estar invocando también con Honka que designa una divinidad tebana protectora de las puertas con frecuencia identificada con Artemis o con Atenea con el verso 155 agitado por las lanzas el aire enloquece el coro expresa los sonidos que sus sentidos agudizados en extremo por el miedo perciben en el aire y aparece el motivo de la locura aquí en sentido metafórico pero que va a ser recurrente a lo largo de toda la obra la ansiedad que el coro transmite a los que lo observan eteocles y los espectadores es tal que el rey se ve obligado a intervenir ante el peligro de que el pánico se extienda así en la escena siguiente a la par procura calmarlo y a la par involucrarlo en su acción los términos con los que lo hace son duros pero sin duda acordes tanto el carácter de teocres y a su firme decisión de enfrentarse a la maldición paterna como la gravedad de la situación se ha querido ver en estos duros reproches prueba de la misoginia de esquilo unos reproches que incluyen frases de carácter sentencioso como los que tenemos a continuación ni en las desgracias ni en la bonanza amada conviva yo con el mujer y el linaje pues cuando domina es de una audacia intratable pero cuando teme es para la casa y la ciudad un gran mal esta acusación a esquilo es inadecuada por anacrónica forma parte de la tradición literaria y del imaginario griego la idea de que las mujeres pueden ser un peligro para el orden establecido en este caso para la ciudad pero además objetivamente en ese momento en ese momento de la acción dramática las mujeres están haciendo peligrar los planes de Teocles pues con su vocerío y sus carreras a los altares manifestación del miedo cerval que sienten pueden provocar el desánimo e incluso el pánico entre los hombres otra valoración merece en cambio el intento de Teocles de atraerlas a su terreno aunque Teocles haya presentado como el buen gobernante preocupado por su ciudad ni el coro ni los espectadores pueden olvidar que tanto él como su hermano movidos por la ambición y dando muestras de ser dignos descendientes del hayo están provocando el cerco a Tebas la confirmación de que la ruptura de la estructura estrófica en esta párodos es un procedimiento buscado por el autor nos la da este mismo coro en los restantes cantos corales en los que podemos ver como se va calmando a la par que va asumiendo que en realidad se encuentra ante el cumplimiento de la maldición de Edipo algo difuso en un primer momento pero que aparece con toda su magnitud cuando Teocles se reserva a sí mismo para enfrentarse al atacante de la séptima puerta que sabe que es Polinices es interesante ver como aquí al final de la escena de los siete pares cuando Teocles manifiesta la decisión de enfrentarse a Polinices los papeles se han trocado ahora es el coro el que aconseja prudentemente a Teocles Teocles decide ser él el que se enfrente a Polinices con claridad se lo dice el mensajero espía tú decides podía haberse enfrentado a otro pero fijémonos en lo que afirma en los siguientes versos que otro con mayor justicia contra un jefe un jefe y contra un hermano un hermano enemigo contra enemigo voy a colocar fijémonos además en esa tripe oposición jefe hermano enemigo como siempre el número tres sí que puede ser justo que se coloque Arjonti Arjon pero no Casigneto Casis si él lo considera justo es porque se trata de Exhros sin Exhros eso es lo fundamental son enemigos aun cuando son Filoi porque pertenecen a la misma familia y su enemistad trae la desgracia a la polis lo que le mueve no es la defensa de la polis de Tebas sino de la polis de Elayo que es su hermano de disputa no es el amor a la polis de Tebas lo que le mueve sino el odio al hermano odio en el que se explica la dureza de sus palabras y la firmeza con la que actúa lo vio muy bien Nesle cuando dijo que su odio es el elemento primero de su actuación bien lo ve el coro que en Dogmios de nuevo en Dogmios como corresponde a la angustia que siente en la escena epirremática que sigue le pide cuatro veces en Clímax que renuncie Eteocles que al responder a las anteriores presentaciones de enemigos si hablaba de la ciudad ahora ya no lo hace como muestra de que el conflicto real está en otro ámbito está en el Genos lo correcto hubiera sido hacer lo que el coro aconseja en la antístrofa en los versos 705 y siguientes dejar enfriar las cosas e intentar la reconciliación a lo que responde de nuevo Eteocles con la maldición de Edipo pero ahora bajo una forma nueva un sueño sobre su cumplimiento que debió tener lugar en Edipo en la segunda tragedia de la trilogía a la que hace un instante también hizo referencia Claudia retoma Eteocles las últimas palabras del coro y con ellas la imagen marítima en origen de la ebullición de la cólera su réplica se apoya en la última palabra del coro reiterándola y completando su argumento y a la vez rebatiéndolo dice el coro ahora cuando está a tu lado la erinis y nos falta no se puede solucionar nada porque la deidad si cambiara su voluntad con un giro del tiempo quizá podría venir con un soplo más apacible pero ahora hierve y responde Eteocles pues le hicieron hervir las imprecaciones de Edipo demasiado certeras las visiones fantasmaóricas de mis ensueños particiones de los bienes paternos la actitud del coro y su consejo están dirigidos a conseguir un aplacamiento de los dioses retrasar el enfrentamiento personal provocando con ello una dilación del cumplimiento de la maldición y su posible atenuación por el efecto benéfico del tiempo pero la respuesta de Eteocles muestra su impaciencia por marchar a enfrentarse a Polinices esa prudente actitud del coro abona la idea de que también participarían en él mujeres de edad avanzada aunque se haya hecho referencia solo a las doncellas en los lamentos o en las llamadas a la calma probablemente por el especial riesgo que ellas corren en la toma de una ciudad tras la partida de Eteocles a enfrentarse con Polinices el coro entona el segundo estáximo en el que hace una verdadera recapitulación de la trilogía centrándose en las maldiciones y los crímenes que pesan sobre la estirpe del hallo acaba con la llegada de un mensajero el cual anuncia que la ciudad se ha salvado y a instancias del coro también anuncia la suerte de los dos hermanos los versos que tenemos a continuación así con sus manos hermanas se mataron al mismo tiempo así el demon era en extremo común a ambos y este aniquilado el linaje de infausto destino el coro ve refrendada aquí su creencia en que era imposible plantear la victoria de uno sobre el otro puesto que esto hubiera significado pasar por encima del destino violentándolo el mensajero en su última intervención da las pautas del canto final del coro habla del cumplimiento de la maldición del sangriento reparto de la herencia paterna en los dos versos finales lo resume la polis está salvo pero los dos reyes de la misma semilla la tierra bebido la sangre por mutua muerte ha esbozado también el mensajero la alternativa que el coro se va a plantear más tarde alegrarse por la salvación o llorar a los muertos esto es entonar un canto de victoria o bien un treno por todos los caídos el coro muy prudentemente en los versos iniciales de su canto opta por llorar a los muertos se ha extinguido la estirpe del hallo es muy significativo que Esquilo no haya seguido la versión de la épica porque en el verso 829 se nos dice que los desdichados mueren sin hijos a tecnos no lo busquen no está era ya demasiados textos para cansarles poniéndole ese pasaje pero bueno como decía en esta versión madre mía en esta versión en la que está desarrollando en los siete no hay epígonos lo que no quita que tenga una tragedia que trate sobre los epígonos pero en esta no mueren a tecnos aquí termina la estirpe termina la tragedia termina la trilogía sigue a la salida del mensajero el canto final del coro extenso y complejo desde el 822 hasta el 1004 que se transforma en un treno con dos partes a partir del 875 no consideramos de esquilo el final que mantienen habitualmente las ediciones que va del 1005 al 1078 hay consenso en considerarlo introducción de un autor posterior con la intención de vincular argumentalmente la obra con el conflicto que se plantea en la antigona de Sófocles en esos versos un heraldo comunica la prohibición de enterrar a Polinices antigona reacciona manifestando explícitamente que lo va a hacer y el coro lo apoya algunos editores han introducido en escena a partir del 848 a antigona e Ismene y las hacen intervenir combinando sus cantos con el del coro parten para ello precisamente de ese verso del 848 que sí que tenemos y que dice esto esto que está aquí es evidente por sí mismo digno de respeto el relato del mensajero palabras que están presentando la introducción en escena de los dos cadáveres desde el campo de batalla y que van seguidas de indicaciones de los gestos rituales de duelo pero no hay ningún indicio que nos haga pensar que también entran con ellos las dos hermanas ni menos aún que ellas intervengan hasta los versos en los que antigona rebate al heraldo pero eso están en un pasaje espúrio creemos más bien que la entrada de tan singulares personajes como son las hijas de Dipo precisaría una información adicional como es habitual en el teatro sin duda la causa de esa introducción es la misma que motiva el añadido a partir del 1004 relacionarlo con la antigona de Sofocles defendemos por tanto que sólo está presente el coro en escena y a él se suma un cortejo de personajes mudos cabe pensar que se trataría de hombres de combatientes o de ancianos acompañantes que vienen del campo de batalla y portan ambos cadáveres aún sin preparar precisamente para ello para prepararlos para los ritos funerarios las primeras palabras del coro tras la salida del mensajero antes de la llegada de los cuerpos 822 y siguientes una plegaria a los dioses protectores de la ciudad tiende un puente entre el final y el comienzo de la obra oh grandioso Zeus y divinidades protectoras de la ciudad que estas torres de Catmo habéis salvado el coro enlaza en parte con la plegaria que Teocles tras las noticias del mensajero espía en total soledad dirigiera a los dioses en el prólogo en los instantes previos a la entrada del coro escena recordemos aquellos versos iniciales en los que decía o Zeus y tierra y dioses protectores de la ciudad y maldición erinis del padre muy poderoso decimos que el coro enlaza en parte con esa plegaria puesto que se hace eco del primero de los versos pero no del segundo de forma muy clara disocia la invocación a los dioses de las referencias a las maldiciones y al destino de la casa de laio atribuyéndolas a los muertos y materializando con ello lo que ya es un hecho la ruptura del vínculo que unía a Tebas y la estirpe maldita las palabras con las que el coro inicia su plegaria traen a este punto de la tragedia las primeras palabras de Teocles pero también reiteran las súplicas que el coro mismo entonara a lo largo de la parodos en la que con llamadas desesperadas pedía a los dioses que fueran poliujoi protectores de la ciudad a través de estas líneas iterativas se refuerza la estructura de esta tragedia aumentando su cohesión interna subrayándose el desenlace de la tragedia e insisto de la trilogía el canto coral se transforma en treno en el verso 875 y tiene como decíamos dos partes caracteriza la primera parte del treno una mayor dispersión y por ello una menor emotividad en la segunda en cambio se produce una notable concentración de los enunciados que se centran en palabras clave acrecentando la tensión emocional nos vamos a centrar en ella para mostrar cómo el coro se sirve de la reiteración en diversos niveles para reforzar el patetismo de la situación un coro que calmado ya seguro de que la ciudad se ha salvado entona con profundo sentimiento el canto de duelo por los dos hermanos y por la estirpe en su conjunto del aio como decíamos la segunda y última parte del treno logra un clímax emotivo mediante la reiteración de términos y estructuras a la que se suman la brevedad de los enunciados cantados alternativamente por los semicoros y la concentración de términos relacionados con el campo semántico del dolor empieza con un preludio un canto astrófico que son los versos que tenemos a continuación en el que en apretada síntesis se anticipa el contenido de los versos siguientes lamentando la moto a muerte y anunciando los gestos rituales golpeado golpeaste tú moriste matando con lanza mataste con lanza moriste desdichado desgraciado venga un lamento venga en unas lágrimas aquí será expuesto a pesar de que mataste la reiteración interna es evidente y no precisa comentario basta señalar el carácter activo y pasivo de los términos con los que se quiere insistir en la especial circunstancia y el doble cerco al que ha estado sometida la polis de Tebas desde fuera por Polinices desde dentro por Eteocles es de destacar la ruptura que causa el verso 963 dos hapags compuestos que interrumpen la serie de verbos marcando de forma clara la división y dando mayor relieve al verso siguiente en el que se reanuda la serie verbal con la fuerza del imperativo hito cuyo vocalismo resuena en cuyo vocalismo resuena la exclamación de dolor reforzando así las manifestaciones de dolor contenidas en este verso pero la reiteración se mantiene en los restantes niveles estamos hablando de meleoponos meleopacés reiteración del primer formante y semejanza fónica del segundo los tres dímetros llámbicos de los versos 962 964 están partidos en dos mitades por diéresis incluso el trímetro llámbico inicial separa mediante diéresis el catáctanón final de tal modo que se unen dos usos métricos que se intenta evitar la presencia de varias diéresis juntas que crea unidades metas y la partición del verso en dos mitades con lo que se subrayan los componentes de las unidades y el ritmo del pasaje y a la par la dualidad subyacente a través de los dos cuerpos presentes para el verso 965 mantenemos la lectura que ofrecen los manuscritos tanto en lo que hace a su primera como a su segunda parte mantenemos Prokei Setai frente a la modificación introducida por Germán en su edición de 1852 aceptada por los diferentes editores Prokei en este contexto Prokei Setai tiene un sentido muy claro hace referencia a la exposición de los cadáveres convenientemente arreglados para ser objeto de los ritos funerarios lo que es acorde al contexto pues los cuerpos terminan de ser traídos del campo de batalla también leemos Kataktas junto con los manuscritos frente a la modificación de Heimsuth Kataktas innecesaria y poco afortunada pues supone la ruptura del paralelismo formal entre el verso inicial y el final de este periodo astrófico al romper la secuencia forma verbal personal más participio concertado al sujeto que en el trímetro llámbico inicial está puesta de relieve de modo especial mediante las pausas métricas pero además este participio entendido con un matiz concesivo es acorde con las manifestaciones del coro que aunque rechazan los actos de los hermanos muestran siempre una actitud piadosa y en este caso su actitud es la debida a los muertos rendirle curto a pesar de lo que ha sucedido tal y como nosotros proponemos que se lea del pasado bueno proponemos que se lea lo que dicen los manuscritos pero en fin es que parece que uno tiene que argumentar muchísimo para decir lo que dicen los manuscritos bueno en fin del pasado se llega al presente y de este al futuro así mismo métricamente yambo más vaqueo es una buena cláusula al conjunto formado por un trímetro yámbico y tres dimetros yámbicos en los versos que siguen reiteraciones internas y responsiones tróficas se dan en perfecta interrelación la repetición de sí en los versos 969 y siguiente enmarcada por una secuencia fónica reiterada y por la repetición de pan como primer formante de dos términos de análogo significado haya responsión en la antístrofa en 6D y la reiteración de dos expresiones de significado análogo fíjense en ese pandirte si si dautecai panazlie que está en responsión con catectanel si 6D neum apolesen traduzco tú por completo desgraciado y tú a tu vez también por completo desdichado en responsión con mató y una vez que expiró murió precisamente esta responsión entre si daute y si 6D es una de las razones por las que proponemos mantener la lectura si 6 de los manuscritos bénitus y florentinos frente a soceis de los restantes a ella a esta responsión debe añadirse la contradicción interna que se provoca si colocamos soceis salvándose murió con todo ello converge el hecho de que si 6 sea un verbo utilizado con frecuencia en los poemas homéricos para referirse a los guerreros o a los animales en los símiles que se lanzan al ataque también en los versos siguientes 971 en responsión con 982 se produce una responsión estrófica de repetición de un término y reiteración semántica por uno de los tuyos fuiste destruido a uno de los tuyos mataste en responsión con murió si este ya este mató la sustitución del ritmo llámbico predominante por el dimetrodogmio en estos versos confiere especial patetismo a las palabras el ritmo está especialmente marcado los versos están formados por unidades monómetras por efecto de las diéresis subrayadas por el cambio de hablante y reiteración de cae en la misma posición en estrofa y antístrofa en los versos 972 en responsión con 983 se produce una expresiva reiteración ambos están formados por dos unidades cuyo primer elemento es un mismo término que se repite y en el que el segundo pertenece al mismo campo semántico pero además se produce una responsión estrófica mediante la reiteración de estructuras doble de decir doble de ver desdichado linaje que desdichas sufristes esta responsión establece una relación que desde la dualidad y a través de ella tiende un puente hacia la unidad del linaje y el sufrimiento esa identidad entre guenos y pazon se verá confirmada a versos más abajo además por la forma dual estos versos están relacionados con el 971 y 982 los inmediatamente anterior pero por el retorno al ritmo llámbico marcado por la coincidencia de diéresis y cambio de hablante se relacionan con los siguientes a estrofa y antístrofa sigue un estribillo en el mismo ritmo que el par estrófico en ritmo llámbico en el que de modo genérico el coro se dirige a las causantes de las presentes desgracias la moira y la erinis ay triste moira que colmas de mar y soberana sombra de Edipo negra erinis si que eres una deidad muy poderosa en el estribillo se concentran diversos elementos a los que se ha ido haciendo referencia a lo largo del treno condensando en un lamento acelerativo la certeza del poder de la erinis en el epodo en piez comienza una vez más el proceso que hemos observado en el par estrófico dualización y concretización del dolor que de modo progresivo mediante interrelaciones y responsiones llevan a la expresión intensa de un dolor único es el final de la tragedia se condensa en pocas palabras reiteradas el lamento por los infelices hijos de un desdichado padre junto al cual van a recibir sepultura el verso final del 1004 con su aliteración inicial marca el final de las desdichas la unión en la nada de la descendencia de laio y oio pema patri pare honor este dolor junto al padre yazca el hijo que no debió ser que laio no debió engendrar edipo se dualizó en eteocles y polinices para poder auto extinguirse y una vez auto extinguido ya hace todo él como una sola cosa la unidad sustancial del linaje a través de las generaciones que se funda en su físis en su naturaleza encuentra aquí una de sus expresiones más acabadas a través del treno en el verso que cierra la tragedia y la trilogía en los versos finales de su tragedia muestra Esquilo hasta qué punto son relevantes las diferentes estructuras creadas mediante la reiteración de diversos niveles estructuras que pueden ser interpretadas por un coro que se ha ido calmando paulatinamente a lo largo de la tragedia a la par que asumía la situación real a la que se enfrentaba cumplido el destino esto es desaparecido el linaje de laio y salvada la ciudad el coro de muchachas tebanas si es que solo son muchachas es capaz de entonar un treno por los dos hermanos muertos y por toda su estirpe perfectamente articulado en claro contraste con los versos que ejecutó a su entrada la escena prueba como señalábamos de que Esquiro es plenamente consciente del poder de la reiteración como elemento fundamental del lenguaje poético y de sus potencialidades expresivas e impresivas muchas gracias por su atención Gracias a usted doctora Morenilla por esta conferencia en la que ha hecho una disección fina del coro de los siete contrativas tenemos algunos minutos por si alguien desea hacer alguna pregunta algún comentario ¿alguna intervención? Sí, Tere Bueno, pues yo solamente quiero felicitar a Carmen por esta conferencia realmente tan erudita pero con tanta sencillez donde nos va mostrando pues cómo va pasando el digamos estado de ánimo y cómo la habilidad del poeta para ir utilizando el léxico para ir utilizando el metro para realmente dar una combinación y una pues la esta responsión entre la forma y el contenido yo creo que fue magistral muchas gracias ¿alguna intervención más? Bueno si me permitan una pregunta nada más rápidamente sabía que era una osadía hablar de esquilo delante del doctor una pregunta muy sencilla yo creo esta cuestión de la tecnos tiene guarda relación con la paería esta solución que da Eurípides al fin del genos diciendo mueren y luego esta o que tal vez Eurípides vea como una pues enfermedad la paería quizá más que en ese sentido esquilo lo está utilizando para reforzar su teoría sobre la fisis de los héroes ¿cómo son los héroes esquileos? son héroes exactamente lo contrario que sucede con Píndaro Píndaro lo que canta es a los linajes en el sentido positivo ese linaje maravilloso magnífico da frutos que son magníficos que es este atleta que tenemos aquí que ha conseguido la victoria y la ha conseguido por sus méritos pero por su fisis en esquilo tenemos lo contrario en esquilo tenemos unos héroes que cada nuevo eslabón de la fisis cada nuevo eslabón del genus reitera los errores que cometió el anterior de manera que cada nuevo Edipo Layo lo comete Edipo comete un error sus hijos cometen errores y llega un momento en el que él construye una trilogía y dice y ya se acabó ya se acabó porque tenemos que cerrar lo que no lleva naturalmente como hemos comentado que en otra obra tengamos los epígonos porque para eso los trágicos pueden hacer lo que les da la gana con los mitos creo que más bien lo que quiere es decir ponemos un punto y final a este linaje maldito no permitamos que vengan unos hijos unos sucesores que sean positivos y aquí termina una estirpe que ha cometido crímenes delitos impíos por haberse opuesto a la divinidad y por qué no porque sí sino porque tenemos esquilo esquilo es un demócrata radical esquilo compone sus obras en el momento en que la democracia se está consolidando en el momento en el que hay fortísimas tensiones en el que aún tenemos personas muy relevantes en Atenas con riesgo de que quieran tener un protagonismo mayor del que les corresponde en esa nueva polis que se va a estructurar de una manera geométrica de una manera geométrica y a la importancia de Pitágoras de la que ayer se estuvo hablando y no de una manera de linaje no según el sistema gentilicio quizá vaya por ahí pero de todos modos me he quedado yo con la mosca detrás de la oreja y si esto lo plantea el doctor David García yo me lo tendré que mirar bueno pues damos las gracias a los ¿tienes preguntas? ¿no? Silvia creo que era creo que era Silvia sí a ver sí concreta la pregunta porque sigue la mesa plenaria siguiente en dos minutos bueno mi pregunta es en torno a la tragedia si la composición completa en la que abundan mucho estas composiciones duales de responsión etcétera y donde el coro juega este papel de pues ir dirigiendo la trama en un sentido siempre doble no ambiguo sino doble o sea en tanto como apacigua emociones como la suscita etcétera entonces la pregunta es si esta dualidad en última instancia es una pregunta muy simple y quizás parte de una sobreinterpretación finalmente se responde por el hecho se explica por el hecho de que son dos los protagonistas que van a morir o sea es de entrada desde la estructura oral bueno y en otros pasajes lo que se busca es demostrar esta dualidad donde no va a prevalecer uno de los dos sino la muerte de los dos personajes que no deberían morir justo a partir de lo que se ha dicho la respuesta va a ser tan corta como si esa es mi opinión si bien pues daremos por terminada aquí si alguien por favor tiene alguna pregunta acérquese con la doctora para respetar el tiempo de la siguiente mesa que también es sobre teatro es una mesa plenaria y ya se encuentran entre nosotros los participantes muchas gracias por su asistencia y nuevamente muchas gracias a la doctora Morenilla Talens por su ponencia aplausos gracias Gracias.